La articulación que nosotros tenemos con los líderes, con las parteras, con los colaboradores, mejora la atención a las mujeres, porque el primer contacto con ellas ante cualquier evento, ante cualquier complicación, son la red comunitaria. Antes de venir donde nosotros, que somos el hospital, ellos van a acudir a su médico tradicional. Gracias.